Bueno, nuestro equipo hemos presentado Francia, ya hemos hecho, antes de ayer hicimos la comida que nos dibujo con Antonio, y bueno, esto es nuestro equipo. Bueno, el bono sobre Francia. Francia es un rey que es miembro de la Unión Europea, 17,1 millones de personas, un 48,7% de la población. Bueno, la capital de Francia es París y París alberga la Torre Eiffel, en la cual hoy en día es el patrimonio de la humanidad y de las estructuras más significativas de Francia. Las demás son, como hablar con el triunfo, el obrer, el chaté, el chaté de la Unión. Vale, pues estas son las queñez del doché, que se trata de un plato parecido de unas croquetas, que se hace con harina y con carne, la que tú le quieras poner. Luego, la carne, la picas, la juntas y cuando la dejas un rato reposando, coge estructuras y se queda así. Bueno, pues la quiche francesa es como un tipo de hojaldre relleno de verdura y se le suele, bueno, verdura, jamón de york, pueden echar lo que vosotros queráis. En este caso, aquí esta receta está hecha con berenjena, calabacín y bueno, pues normalmente lleva nata, pero luego lo veréis en la receta, que es la que hemos hecho y que nosotros hemos hecho la de jamón y queso. Yo he hecho una extra en realidad francesa, que son como unos rollitos, que por dentro tienen vela, le puedes poner lo que quieras, también le puedes poner queso fresco o lo que quieras, y yo he gastado aquí el documento de cómo se explica, porque aquí solamente porque lo voy a tener. Abre la opción. Os traemos una receta especial de Francia, quiche francesa. Los ingredientes son, mes moscada, nata, harina, queso mental, chopper y levadura. Vamos a hacer una receta especial de la quiche de mi papá. Vamos a hacer dos chamanas para que tenga el sucor más lindo. Vamos, mujeres, 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 mujeres. A continuación, vamos a hacer el relleno. Vamos, a darle primero los huevos. La máscara. En la materia de ACL estamos haciendo un proyecto llamado de plato al plato. A nosotros nos ha acabado presentar un menú que consta de primero, segundo y postre de sobre Argentina. Información del país. Argentina está rodeado del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Su habitada es en Buenos Aires. Argentina está situada en el sur de América y hace frontera con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. La moneda de Argentina es el peso, igual que en México. El idioma oficial es el español, pero tiene algunas variantes de tono. Y Argentina es una república. En Argentina hay aproximadamente 927 millones de habitantes. Y Argentina tiene una extensión de 2.700.000 kilómetros cuadrados. En Argentina son muy típicos todo tipo de cambio. Los deportes, todo el mundo cree que es el fútbol, ya que Maradona para ellos es un dios. Pero también son típicos del Bail World. En los climas, en el templo suele ser verano cálido y los inviernos suele ser más frío. En el norte suele hacer un clima subtropical y en el sur un clima subtropical. El primer plato. Son las espanadas de cambio. Estas espanadas se hacen de un montón de rellenos. Pero hay unas que son las espanadas argentinas, que son las que nosotros vamos a presentar ahora. Que tienen como unas bases, pero depende del lugar, pues tienen algunos ingredientes más o menos. Los ingredientes. Para la mesa, para la masa es 30 gramos de harina y la yema de huevo. Una cucharada y media de azúcar. 60 gramos de mancequilla. Una cucharada de aceite. Una pizca de sal. Una cucharada de limón. 125 mililitros de leche. Par de lleno. 250 gramos de carne de lomo. 30 gramos de pasos. Una cebolla picada. 15 mililitros de vino blanco. Una cucharada. Una cucharada de pimiento dulce. 3 huevos duros. Aceite una verde sin huesos. Una cucharada y media de olégano. Una pizca de comino. Una cucharada y media de pimiento rojo o ajo molido. Aceite de oliva. Para freír. 60 mililitros de caldo de carne. Y huevo patino. Vale. Para la masa. Primero se tamiza la harina. Y después se mezclan todos los ingredientes. Y se añade la harina. Después se deja reposar unos 20 minutos. Y ya después pasamos a hacer el relleno. En el relleno en primer lugar se cortan todos los ingredientes. Bueno, las verduras, la cebolla, el pimiento y eso. En taquitos chiquititos. Y se pone a freír. Primero la cebolla y el ajo. Después se ponen todos los ingredientes. Y por último, cuando ya están listas las dos recetas, se rellenan. Se hacen como un molde. Las recetas circulares suele ser. Y se rellena la cebolla. Y se pone en el ajo. Segundo plato. Es el asado argentino. El asado argentino nació con los gauchos y las vacas. Básicamente nació en el campo. Se solía comer mucha carne debido a la ganadería y la agricultura. Los ingredientes. Los principales. Un kilo de asado de carne. Dos mordillas achurianas. Aunque puede ser que no sean achurianas. Dos chorizos parrilleros. Una molleja de ternera. 500 gramos de coxillas. Un bocado de la reina. Y una entrecuela. Luego cuando está en la barbacoa la carne. Se le echa 200 mililitros de aceite. Una cola de perejil picado. Cuatro dientes de ajo. Una pizca de sal. Una hoindilla de cayena. 200 mililitros de vinagre. Una cucharada de tomillo. Una cucharada de orégano. Y una cucharada de salsa en polvo. Al ser mucha carne. Cada carne tiene su forma de prepararse. Pero la más famosa es la que podéis ver ahí. ¿Cómo se prepara? Se prepara. Primero con un martillo. Se aplasta la carne. Después se le echan las diferentes especias. Y se pone. Me lo pico. Así. Como lo estáis viendo. No se pone como aquí en España. Que se pone recto tumbado. Se pone así. Y cada vez se le va dando la vuelta. Para que todo coja más sabor. Cuando está hecho. Cuando está hecho. Normalmente se pone en un plato. Y se corta. Pero siempre se corta de forma recta. Nunca lo vais a ver que lo corten. De forma recta. Bueno. Para quien no lo conozca. El dulce de leche. Para algunos es un potre. Y para otros es una especie de mermelada o sirope. Es de color marrón. Y su sabor es parecido al caramelo. ¿Vale? Se utiliza. Mucho para la repostería. En general. Y también se puede utilizar. Para echarle condimento. A cualquier tipo de tortitas. Cualquier tipo de. Se le llama el dulce de leche. En Argentina. Uruguay. Pero en otros. También le tienen el nombre. Los ingredientes para el dulce de leche. Son un litro de leche. Una y media cucharada de vainilla. Media cucharada de carbonato de sodio. Y 350 gramos. O una taza de azúcar. Y para el panqueque. Cuatro cucharadas de harina. Una taza de leche. Dos huevos. Una pica de sal. Y una gotita de pastilla. A ver. La receta del dulce de leche. Lo primero que se hace en el dulce de leche. Es echar en una racerola grande. La leche. Se le echa aproximadamente un litro. Después. En una taza chica. Echas el azúcar. Posteriormente. Lo echas en. En la olla con la leche. Mientras tanto. Lo tienes que estar moviendo. Pues si no. Se pega el azúcar al fondo. Y el azúcar se tiene que disolver. Después. En una cuchara. Echa. La esencia de vainilla. Sin pasarte. Pues si no. Sabe demasiado. A vainilla. Y por último. El bicarbonato de sodio. Con el bicarbonato. Tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando. Eso se caliente. Eh. Eso va a empezar a subir muchísimo. Y tienes que estar atento. Eh. Para que no se salga. Y. Mientras. Haces todo este proceso. Lo tienes que estar moviendo. Porque. Si no. Como he dicho antes. Se puede salir. Aparte de que. No lo tienes que tener a fuego alto. Normalmente. Se suele tener. A un fuego. Más o menos. Lento. Y bajito. Un litro. De leche. Una cuchara de litra. Es el bicarbonato. Una cuchara de litra. De bicarbonato. Y una taza. De azúcar. Una cucha. Una cucha. Un azúcar. Y una cucha. En la caza. Que tiene que ser. La caza interna.